Atención conductores, la Municipalidad de Pérez Celedón informó este jueves a todos los usuarios del sistema de parquímetros que el próximo 30 de abril las infracciones que no hayan sido canceladas serán remitidas al Instituto Nacional de Seguros para su registro y posterior cobro en el Marchamo 2021, incluyendo el monto principal de la multa más los intereses que haya sumado. Las infracciones que van a ser trasladadas al INSS son las que se hicieron del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.